No sé en qué parte del escándalo estamos con Teneri. No, le tengo que ver a Monti ahora. A mí me informa Monti. Ah, ¿te mantiene el tal? Y sí, porque es cosa que yo no sé. Bueno, Teto está tenso. Teto está de tu lado y hoy no vino a trabajar. Hoy podemos hablar mal de Teneri porque no vino Teto. No, pero Teto se manifestó. Ayer se puso de mi lado y hoy no vino a trabajar. Lio Pecoraro estaba desde esta mañana metiendo cizaña con que había una malísima relación entre Carlos Monti y Teto Medina. Y eso está a las claras, se chicanean, viste, de Teneri. Y de la novias. Nunca se quisieron, la verdad. No sé, el miércoles que viene voy a la fiesta de Ideas del Sur porque participé en el bailando. Ahí podemos usar tal vez, podemos utilizar la... No sé, alguna vía de comunicación para llevar... Yo, si es por mí, no... ¿No hace falta? ¿Nada? No necesitamos comunicación. No, en el conflicto no estamos... A lo mejor nos piden consejo para ver cómo usar lo del Twitter. Ya está, ya está. Ya va a quedar instalado como que Ideas del Surfer. Y nosotros perdimos, ¿qué va a hacer? ¿Puedo ganar por difusión? Y no ganamos otras cosas. Nos ganan las personas. Pero somos felices. Somos unidos. Nos venimos. Nos vivimos con tracturación. O ellos... Nosotros somos modestos. O ellos tienen los musicales, ellos tienen un sueño. ¿No? No, no. No. La modestia. Lo que falta es que nos roben encima esa idea. ¿Vas a comparar a Mario de Tristán Suárez con Piquín? Pero, por favor. ¿A quién le ganaste, Piquín? A ver en qué punto de conflicto estamos. Visto que ayer es un tipo de bajo perfil. Y lo que menos queríamos en Bendita es que trascendiera este incordio que tiene Continel. Pero la bullanguera Barra de Monti y sus muchachos destaparon la olla podrida y empezaron a salir otros protagonistas. Como, por ejemplo, el tordo de Alessandro. Había un bolón que él no estaba. Mirá si se la iba a perder. Primero vamos a poner al aire el informe que hizo Bendita de lo que hicimos nosotros acá. ¡Aguante, Bendita! ¡Sí, señor! Por la pelea entre la gente de Bendita, Beto Casella y Marcelo Tinelli. Trin. Dicen que Marcelo no responde. Marcelo le pone que cualquier cosa. Se hizo el perro arrepentido. No responde. Es un gonca, pero la cosa viene más caldeada. De hecho, el doctor Mauricio de Alessandro, persona de mi amistad. Sí, de la mía también. Perfecto. Empezó a tuitear. ¡Ven, no anda! ¡Jorge! ¿Verdad que no anda? ¿Cómo es que hay que apecharle? Mauricio lo que dice en un tuit dice... Informadísimo siempre con la última data. Yo sabía que me habían bajado mal. ¡Epa! ¡Qué bajaron! Y otro... ¡Epa! Hay otro tuit de Mauricio de Alessandro que dice... La policía lo va a investigar. La policía lo va a averiguar. La policía va a investigar. La policía lo va a investigar. Que vendrán los bomberos que esto es un incendio... Al Sato Prada va a investigar. ¿A qué va a investigar? ¿Qué? Al principio me calentó un poquito el informe. Porque hablaba de figuritas. Se pelean por figuritas. Sí. Y si bien es cierto que el Kirelli y el Nivelto son gallos del primer error. Yo soy la china vieja. Y bomberos jubilados. Y entonces me molestó un poco. Estaba a punto de hacer una denuncia de Inadi. Después tampoco me gustó el informe de Bendita donde me ponen pan casero. ¡Pan casero! Te quisieron chorear, ¿no? Quisieron que llevarte para Ideas del Sur, ¿verdad? Robo de acá, rogo de allá. Ideas del Sur permanentemente trata de robarte las figuritas. Como bien dice Fernando, de panes. Ladrones. Sátrapas. Es verdad. En su momento lo intentaron con Evidia Hermiga. Hormiga. Para llevarla a que la compañera Domas. Allí al lado de usted. Claro. Sí, lo contamos nosotros. Ahora, ahora es que... Se ve que están buscando... Lo que sí están buscando es gente barata. Gente de poco caliente, como es el caso mío. Todavía no fueron por las cosas grandes y importantes del panel. Una Evelyn no la pudieron robar. No, no. A Evelyn la tuvieron. Intentaron, la tuvieron. A Evelyn la tuvieron. Claro, obvio. La tuvieron ahí. La gente la... Evelyn habla varios idiomas. Nos olvidimos que ella vendió a la televisión de la Marquesa. La reina de la Bailanta. A diferencia de la chivisa hermía, por ejemplo, que vendió al canal 26 que es la Matanza. ¡Muente, comate la cora, cuya! Nos vamos a nuestro móvil a ver si está llegando Rocío Oliva. Adelante, Cande. Exactamente. En este momento la estamos viendo llegar a Rocío Oliva. Ahí está viniendo. Ahí está. Bueno, esperamos que baje el auto. Ahí estoy con vos, Cande. Ahí estoy con... Pero el auto... Dale, dale. El auto viene lento. Ya vengo. Ya vengo con vos, Cande. Mauricio es más importante que Recondo. Y no tengas dudas. A nivel artístico, sí. Porque le da un lugar... Que Edith, que es la más alta. Ah, bueno. Otros que quedaron en el medio del tiroteo mediático fueron el Teto Medina, quien sorprendentemente esta vez no se inmoló públicamente por Marcelo Hugo, y nuestra chirusa más querida Edith Hermida, acusada de chuparle este... Bueno, póngale que las medias a Cacela. Dijeron otra cosa, pero es hora de comer. Eso por un lado. Pero pará, porque hay algo que Bendita no sabe. Hay algo que Bendita no sabe de todo esto, porque ayer te atendió el Teto Medina. Hola. No me gustó lo de Monti que le quiero contestar. ¿Metrasta? La metraste. Esto, ríanse de la guerra. La metraste. La metraste. Un chupar culo, eh. Cu, 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 culo. Ay, por favor. ¿Cuál fue la postura, por ejemplo, de Edith Hermida? Un chorizo. Y Edith le es una la metraste de Beto Cacela, así que imagínense. Ay, le quiero decir a Lio y a... Chupaculopia. Puede ser que yo sea chupaculopio, pero yo... ¡Eh, qué boquita! La metraste, pero ellos tienen unas ganas también. Sí. De todas maneras, el teto arrugó ayer. ¿No arrugó? Sí, arrugó, porque él dijo, perdóname, el soca lo decía Monti y destruzó el teto. Así grande, bien, más de dos quintos de pantalla. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Yo creo que dije, pero en ese programa no está el vocero oficial de Marcelo Tinelli. Perdón, ¿en el programa de Beto no está el vocero oficial de Marcelo Tinelli? Sí, yo. O estoy equivocado. ¿Pero qué tiene que ver Teto? No, no sé. Yo esperé la réplica del teto, estaba mirando en casa, como siempre, pero era medio bueno, a ver qué va a decir el teto. ¡Dejá de poner publicidad, puta que te parió! Y lo único que dijo, en este caso, le doy la derecha bendita. Y se está trabajando ahí. No hay más código. En esta guerra, Tinelli y Beto Casella, estoy del lado del señor Beto Casella. ¡Ay, Beto! No lo puedo creer. El señor Beto Casella tiene razón, ellos no fueron los primeros en usar el Twitter para los votos y yo... Tomá pa' vos. Te tapó la boca, él siempre lo defiende a Tinelli. Ayer lo defendió a Beto porque entendía que así correspondía, pero además hay otra cosa. Está bien, yo quiero verlo a Marcelo Tinelli, si lo invita al teto y lo manda a Ia del Sur a ver qué dice. Es verdad. No quiero ponerme yo en un lugar... No, pero está bien. Defendé tu idea, defendé tu idea. Defendé tu idea. Porque en la tela hay mucho voz en trigo. Yo, 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 yo. Seguido. Es verdad. Hablemos de nosotros, el grupo. Bendita. ¿Por qué no van más a la interna que ocurre entre los dos programas de la misma señal? ¿Por qué le pasó? Porque Monty no se lo van cáted. ¿Pero por qué no se van a la mierda? Quiero decirle al señor Carlito Monty que lo quiero mucho. Vocero oficial. Me dijo vocero oficial. Carlito Monty, en esta estoy del lado del señor Beto Casella. Lo único que falta es que nos terminemos peleando con Monty y sus muchachos. Todo porque el máximo trincador de Bolívar hace rato que viene queriendo echar mano del panel de bendita. Eso sin olvidarnos de que se atribuye como propias ideas que antes se hicieron en nuestro programa. Y si tienen alguna duda, pregúntenle a Monty que él sabe de lo que estamos hablando. Sí, sí, Monty lo alertó. Monty tuvo la valentía de decirlo públicamente. De enfrentarse a Sistema. De enfrentarse a ese pulpo enorme que es el Surtinelli y el poder. Que ya dijimos, si quiere nos pisa así, como un pucho. Como el cucarachia. Que de hecho nos piso, pero bueno, estamos con vida. No importa, somos felices igual. Y es verdad que hay una interna. Creo que Teto le gritó. ¿Qué? ¿Qué muera que le habían gritado? Granata, salen al aire ¿de dónde? Ah, de un pasillo. De un pasillo. Teto pasa y dice, pasillo. Y sigue. Porque él, viste, tiene como... Parece que te viene así. Y Monty no se lo va a bancar eso. Viste, cuando Teto te dice, yo lo quiero mucho a Monty. Pero. Pero. No quiero poner pichas, Monty. ¿De qué lado estamos? No sabemos, Monty. De la pelea. De la pelea.